El territorio del Chaco está habitado desde hace siglos por pueblos que tienen en común su amor y respeto por la naturaleza, que le piden permiso al monte para tomar sus hierbas y al río para alimentarse de sus peces. En la riqueza de sus lenguas no hay lugar para conceptos como propiedad privada, ni para adjetivos posesivos como mío o tuyo. Las cosmogonías de las tres culturas más influyentes, la com, la huichí y la mucoit, comparten elementos comunes en su visión de la creación. La mujer que no es indígena, que es un poco contrario al judeo cristiano, sería que la mujer nace de la costilla del hombre. Para nosotros la cosmovisión nuestra es la mujer y vinieron del cielo. Por eso la mujer es la portadora del saber de la vida y de la cultura. Nosotros creemos en un ser superior que para los cristianos puede ser Yahvé, Jehová o para otros Alá. Para nosotros el gran espíritu nosotros decimos que es el ser superior, el creador. Pero aparte de eso el monte, el agua tiene sus protectores. Por eso cada vez que yo lo aprendí en la casa, en el campo, cada vez que se iba a pescar había que pedir permiso al dueño del agua, cada vez que se iba a casar había que pedir ese permiso al dueño del monte para no romper ese equilibrio porque ellos también necesitan vivir como nosotros necesitamos vivir. Que nos expandimos en un sistema. La conquista, la conquista, la conquista, la conquista. La conquista española del Chaco comenzó el 15 de marzo de 1585, cuando una caravana encabezada por Alonso de Vera y Aragón y Hernando Arias de Saavedra partió desde Asunción del Paraguay hacia el sur. Los habitantes originarios opusieron una heroica resistencia a los invasores. Tras librar varias batallas, los conquistadores lograron fundar el 14 de abril la ciudad de Concepción del Bermejo. Nosotros creíamos que Blanco venía a ocupar la tierra como la ocupábamos nosotros también. Y no a encerrarla y encuadrarla. Sino que se dejó Blanco incluso ocupar la tierra porque se pensó que después Blanco también iba a irse a otro lado. Iba a ir cambiándose de lugar y no estar en un solo lugar. Pero el día que el que vino se quedó y no lo quiso compartir, encerró, encuadró. Luego hizo una casa cuadrada, luego unas cuadras, más cuadras, una iglesia. Luego encuadró un límite municipal. Luego encuadró por departamento. Luego encuadró la provincia del Chaco. No está mal, digo, no, 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 no. No estamos en contra de eso, pero eso fue que prohibió un poco la libertad y violó la paz verdadera, el significado verdadero de la paz. La ocupación militar de parte del territorio chaqueño será el paso previo de sucesivas campañas militares contra los habitantes originarios destinadas a su sometimiento e incorporación en condiciones de extrema explotación al mercado de trabajo. En 1870, el teniente coronel Napoleón Uriburo partió de Jujuy y llegó a San Fernando y Cangallé, creando las condiciones para que dos años después, el 31 de enero de 1872, el presidente Sarmiento decreta la fundación de la gobernación del Chaco, con capital en Villa Occidental, actual territorio paraguayo, al frente de la cual designará a Julio de Vedia. En 1875, Luis Fontana realizaba una campaña de limpieza contra los pueblos originarios por la zona del Pilcomayo. En 1880, durante la gobernación de Lucio Mancilla, por orden del presidente Avellaneda, el mayor Luis Fontana lanzó una nueva ofensiva militar que ampliará la ocupación del territorio, pero se perderá la zona del Chaco Boreal y Villa Occidental se cederá al Paraguay. Se lanzaron sucesivas ofensivas militares que culminarán en 1884 con la campaña del general Benjamín Victorica, quien convirtió a la gobernación en territorio nacional con la pérdida del territorio de Formosa, quedando bajo la conducción de Manuel Obligado. En septiembre de 1899, mientras gobernaba el territorio Antonio Donovan, el general Lorenzo Winter encabezó una campaña tendiente a la incorporación de mano de obra barata para los emprendimientos azucareros y madereros en la zona del Chaco. El presidente Figueroa Alcorta creó en 1907 la División de Caballería del Chaco, bajo el mando del coronel O'Donnell, quien dividió el territorio en cuatro zonas de operaciones. El coronel Enrique Rostalno sucedió a O'Donnell en 1911 y creó la autodenominada Fuerza de Operaciones, con la cual sometió a unos 8.000 habitantes originarios, según se decía, para alejar al indígena de las tentaciones que la naturaleza le ofrece. Para fines de 1917, el presidente Yrigoyen dio por terminada lo que él llamó la guerra contra el indio.